Con cinco sedes parlamentarias en las provincias de Linares y Cauquienes, el senador Mata ha iniciado un fuerte trabajo para ambas provincias. Entre las nuevas oficinas se encuentra la de San Javier, la que pronto estará al servicio de la comunidad. No cabe la menor duda, está instalada en una buena y concurrida calle de San Javier, como el Euterio Ramírez, y esta va a ser una casa de los ciudadanos de San Javier, un punto de encuentro. Lo hemos definido como puertas abiertas y aquí espero que puedan concurrir libremente todas las organizaciones sociales, cualquier persona de buena voluntad, cualquier ciudadano o ciudadana de San Javier, no hay aquí ninguna limitación. Con la habilitación de la nueva sede, el senador quiere dejar en claro que la provincia de Linares y en particular San Javier es para él uno de los puntos importantes para desarrollar su labor parlamentaria. Yo tengo 11 comunas que representar, 9 de Linares, 3 de Cauquienes y efectivamente a mí paso habitualmente también por San Javier rumbo a Cauquienes o viceversa, pero no son simplemente un tema de pasar por pasar, sino de pasar y quedarse aquí también a trabajar, hay un compromiso, yo ya tengo virtualmente 5 oficinas parlamentarias abiertas en este momento, San Javier es una de las importantes que tendremos al servicio de la comunidad. Con un periodo más breve de trabajo de tan solo 4 años, Mata espera sumarse a la labor de quienes están buscando mayores oportunidades para el Maule Sur. Cualquiera haya sido la idea que algunos pudieron haber tenido de mí, no, yo tengo que estar en San Javier y quiero sumarme a los esfuerzos del resto de los liderazgos que existen en San Javier, ¿no? Partidos políticos, municipios, concejales, consejeros regionales, en fin, yo vengo a hacer un aporte en equipo, no vengo a ser el mejor de los parlamentarios, ni el único conductor de San Javier, muy por el contrario, yo vengo a sumarme en un trabajo de equipo con los demás que ya están trabajando por San Javier. La Casa de la Ciudadanía es como el senador, ya ha nombrado a esta oficina parlamentaria que debiera ser inaugurada a fines de septiembre. Hemos tenido que arreglar la casa, ¿no?, que estaba en condiciones bastante deplorables, ha quedado bien y ahora estamos ya en la fase de alajamiento, muebles, sillas, escritorio, porque no tenemos absolutamente nada, computador, en fin. Yo creo que ya dentro de esta semana ya la tenemos básicamente con más que lo básico instalado y hacia fines de septiembre, pasadas las fiestas del 18, estamos ya encima, inaugurarla como Dios manda, ¿no?, con otra pie de cueca que sea la prolongación del 18. Hagamos un 18 chico aquí en el Euterio Ramírez. La recuperación de una tradicional casa de San Javier y la habilitación de un espacio abierto para toda la comunidad son algunas de las características de esta sede parlamentaria en la que el senador Mata trabajará por los próximos cuatro años.